No tengas miedo, Él volverá a levantarnos, Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él te dará, volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le confíe, Él volverá, pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la veta final Él volverá, allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel, Él volverá, pronto, pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la veta final No tengas miedo, Él volverá, levantarnos, Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él Él volverá, allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel, Él volverá, allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel, Él volverá, pronto, muy pronto, todo, prosigue firme hasta la veta final Él volverá, allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel, Él volverá, allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel, Él volverá, pronto, muy pronto, Y sigue firme hasta la veta final 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 En las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel, él volverá, hasta la veta final Y sigue firme hasta la veta final ¡Gracias!